¿Qué es la comunidad universitaria? Para darles a conocer un proceso que venimos adelantando en la facultad de educación, profesores, tiempo completo, hora cátedra, estudiantes y administrativos alrededor de una plataforma que nos permita llevar nuestra querida facultad de educación hacia el futuro, al lugar donde ella merece estar. Quiero comentarles que desde hace 30 años vivo en la Universidad de Nariño construyendo un proyecto de vida alrededor de la educación. Hace 30 años los estudiantes me dieron su confianza en mi rol como estudiante en esa época para representarlos en el consejo académico. El destino de la historia quiso que en esos momentos se diera la discusión de la creación de la nueva facultad de educación y con algunos profesores de la facultad que estaban liderando esos procesos, en mi rol de representante estudiantil apoyé decididamente esa propuesta. Es así como hace 30 años colaboré con la creación de la facultad de educación. Hoy, 30 años después, pongo mi nombre en consideración de la comunidad académica para dirigir los destinos de la facultad de educación y seguir contribuyendo a engrandecer este querido centro de estudios. Esta propuesta que presentamos y que hemos construido colectivamente desde ya varios meses ha venido enriqueciéndose en el diálogo con profesores, con estudiantes y con administrativos. Es decir, hoy es más rica, más nutrida y llena de muchos más elementos. La propuesta consta de cuatro ejes. Es una estructura general que permite que se incorporen elementos y será una estructura dinámica, dialéctica, que permite estar ajustándose a las cambiantes necesidades que nos presenta este momento de la historia. Los cuatro ejes son el fortalecimiento académico y curricular. Sabemos que el fundamento de nuestro proceso educativo está una adecuada gestión del currículo. Un currículo verdaderamente flexible que responda a esas necesidades que tiene la sociedad. Una sociedad que espera mucho de la facultad de educación. Queremos que el verdadero indicador de la calidad del servicio que prestamos en la educación, en la facultad de educación, no sean de pronto unos indicadores externos de algunas empresas estandarizadoras, sino que sea el resultado fiel de tener buenos maestros en las instituciones educativas. El segundo eje de nuestra propuesta es el de dignificar el trabajo de los distintos actores de los estamentos de nuestra facultad de educación. Dignificar el trabajo de los docentes, el de los estudiantes y el de los administrativos. Es garantizar que podamos habitar este campus panamericano, donde generalmente transcurren la mayor parte del tiempo nuestros estudiantes, de tal manera que todo el campus sea una aula abierta. Debemos garantizar que no haya ningún espacio vedado a la construcción de conocimientos saberes. No solamente en las aulas de clase se construyen los saberes. Todo este campus merece ser habitado para espacios culturales, deportivos, musicales y, por supuesto, académicos. El tercer eje de nuestra propuesta es la interacción de nuestra facultad con la sociedad. La facultad no puede estar de espaldas a las necesidades que tienen las instituciones educativas. Y la facultad de educación tiene que volver a ser el referente hacia donde miren todos los docentes del suroccidente colombiano. Un referente que les dé respuestas a las preguntas fundamentales de los fines de la educación. ¿Para qué estamos formando maestros? ¿Para qué tipo de sociedad estamos formando maestros? Y nuestros profesores, los docentes en formación de los diferentes programas, del programa de licenciatura en lengua castellana y literatura, del programa de ciencias naturales y educación ambiental y de nuestro nuevo programa de licenciatura en educación básica en modalidad virtual, también con todos nuestros posgrados, debe ser una oportunidad para transformar el territorio. Y nuestro cuarto eje es una administración humana y eficiente. Que los procesos administrativos sean ágiles. Los invitamos a que voten el 9 de octubre por el número 011 en el tarjetón para la decanatura de la Facultad de Educación.